Bueno, y un joven que por su baja estatura fue objeto de burla en la escuela, lo cual lo sumió en momentos de depresión, logró salir adelante y en la actualidad estudia comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como nos cuenta Julia Flores, el sueño de Luis Miguel es ser comediante. Vean. Es una de las facetas de Luis Miguel Figueroa, un joven de 21 años que a los cuatro quedó huérfano y fue acogido en las aldeas infantiles SOS. Cuenta que a pesar de tener los cuidados en este lugar, su infancia no fue nada fácil. Fue víctima de discriminación y burlas, sobre todo en la escuela por su baja estatura. A veces me sentía, pero Dios mío, ¿por qué yo vine a este mundo si yo no soy igual que nadie? Entonces mi mamá me decía, eres igual que todos, lo único que te diferencia a ti es tu tamaño, eres igual, eres muy talentoso. Pero este pequeño gigante, que ha sabido ganarse el cariño de quienes le conocen, ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Es una persona muy extrovertida, es una persona muy dinámica, actualmente nos apoya mucho en las actividades que hacemos en el programa, es tutor de muchos niños que no están alfabetizados. Yo quise hacer una charla en el colegio, con todos los estudiantes, diciendo que yo lo único que me diferenciaba de ellos era el tamaño, pero yo tenía todos los mismos derechos que yo tenía, en el cual por eso estaba allá. Entonces, al fin y al cabo, todos me aplaudieron, me aceptaron como era, los maestros fueron buena onda conmigo, en el cual me gradué con buenos honores. Aunque estudia comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su mayor deseo es ser parte de un programa de humor. Y también me gustaría que me dieran una oportunidad allá como comediante, porque me gusta mucho la actuación, me gusta mucho actuar, me gusta estar en escena, me gusta entrar en el personaje. Luis Miguel es muy versátil, ha participado en eventos deportivos, obras teatrales y demuestra a cada instante sus dotes de bailarín. Julia Flores, Noticias Telemicro.